Yo sé que me pediste resignar este elixir de vino y nada podrá cambiar mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino de aromas intensos y finos de boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa ¡Salud! En el valle de Pedernal, ubicado en la provincia de San Juan con los cautivantes viñedos de Piro Wines del grupo de bodega Salentay nos metimos dentro de la tierra para conocer desde abajo en sus enigmáticas calicatas, la profundidad de esos suelos junto a Gustavo Luis Matoc, gerente de viñedos de Piro Wines y Matías Bausá Moreno, gerente de marketing y relaciones públicas de bodega Salentay Soy Matías Bausá Moreno, gerente de marketing y relaciones públicas de Piro Wines Gustavo Matoc, soy gerente de viñedos de Piro Wines Estamos en el valle de Pedernal, en el viñedo Piros el viñedo Piros nace en el año 2008 cuando el entreprener holandés Minder Pohn visita el valle de Pedernal queda maravillado y compra esta propiedad de 350 hectáreas y decide ese mismo año plantar 80 hectáreas de Malbec yendo desde el valle hacia la Sierra de Pedernal una propiedad única que abarca una parte de la Sierra de Pedernal estamos a 1400 metros de altura en el valle de Pedernal en San Juan, Argentina esto tiene básicamente, como decía Matías, la altura ya de por sí genera condiciones de temperatura distintas a otros lugares de San Juan las temperaturas en los meses más cálidos son muy moderadas están en 28 o 29 grados las máximas durante la noche bajan en la época de madurez a 8 o 10 grados la amplitud es muy importante los suelos son muy especiales tienen características que los hacen diferentes al resto lo que tenemos a nuestras espaldas es la Sierra de Pedernal que es todo un sistema formado a base de calcario geológico no hay muchos lugares que tengan esas características y el resto de la finca tiene una mezcla de calcario con materiales provenientes de la cordillera los suelos tienen características que permiten infiltraciones y retenciones de primer nivel las uvas o las viñedos pueden desarrollar sistemas radiculares en este caso estamos por debajo de los 2 metros 50 eso nos permite un manejo del agua y de la fertilización increíble es un lugar muy especial hoy lo que vimos en las Calicatas estábamos mirando por debajo de los 2 metros y por debajo de los 2 metros estaba húmedo eso es básicamente húmedo y húmedo todo el perfil no solamente la zona donde se riega eso es básicamente porque la combinación de piedras y materiales finos que forman los perfiles de estos suelos hacen que la infiltración y la retención sean excelentes que no es común de ver en suelos que tienen mucha piedra pero bueno acá se da esa condición y nos permite desarrollar plantas con un balance, un equilibrio único bueno realmente creo que la visión de Maender Pond fue en Valle de Uco en el año 95 mirar y apostar por un lugar que no era conocido que no estaba desarrollado con bodegas para hacer vinos del terruño y bueno y otra vez lo mismo esa visión se aplica a Pedernal en 2008 cuando vino de la mano también de su consultor agronómico a desarrollar un lugar desde cero pero siempre como vemos en lugares con mucho carácter que le imprimen mucho carácter a los vinos y eso permite desarrollar y que Argentina pueda mostrar a través de Salentain del portfolio de bodegas que tiene Salentain vinos únicos de clase mundial este proyecto desde su nacimiento miró a la naturaleza al terroir y bueno Piros significa fuego es fuego en griego pero el concepto de fuego viene de que el Pedernal que es lo que da el nombre al valle la piedra de Pedernal es la piedra que se utilizó en el inicio de la humanidad para hacer los primeros fuegos al rasparlas dan chispas y generan fuego y eso en honor a ese fuego y a quienes hicieron fuego con las piedras del Pedernal es que tiene ese nombre Piros acá hay hoy 83 hectáreas implantadas de una propiedad que tiene 354 hectáreas básicamente es Malbec también tenemos Chardonnay y Cabernet Franc tenemos previsto para la próxima temporada de hecho ya estamos trabajando sobre eso en Malbec Chardonnay en Malbec Cabernet Franc Cabernet Sauvignon y Pinot Noir el valle de Pedernal se comienza a plantar a mediados de los 90 y es un AIG desde el año 2007 con lo cual quiere decir que es un territorio determinado con características únicas que producen vinos diferentes a otros lugares por eso es una AIG y hoy en el valle hay plantadas 800 hectáreas con lo cual es un valle para producir realmente vinos de altísima calidad y algo muy único y muy pequeño todavía en la viticultura pero que está haciendo mucho ruido no solo en la Argentina sino que también ya ha reconocido en el mundo sus vinos los vinos de Piros han ganado grandes reconocimientos a nivel mundial en concursos en Europa, en Asia por los grandes críticos internacionales con lo cual demuestra que es un lugar diferente y con gran personalidad La topografía es la clave las laderas, las orientaciones, las pendientes nos permiten sacar de superficies relativamente chingas 80, 100 hectáreas distintos tipos de vinos que no tienen nada que ver unos con otros en distancia que son muy próximas yo creo que eso es la clave de acá a nivel de ingeniería es un problema que lo hemos resuelto tratando de estudiar a fondo cuáles son las variables que modifican los comportamientos de esos viñedos pero a la vez nos genera una oportunidad enorme porque nosotros podemos sacar de esos, o sea, lo que estamos haciendo nosotros con todo el equipo que es agronomía y enología estamos haciendo zonificando la finca y podemos sacar hay micro terruños dentro de esa finca aunque parezca mentira hay terruños distintos y salen líneas de vinos diferentes de un mismo lugar porque hemos encontrado suelos, ambientes, temperaturas diferentes realmente cuando uno prueba la calidad que tiene como te decía yo creo que este es un terruño para hacer grandes vinos y desde Piros queremos dar la oportunidad de que nos conozcan a través de Piros Appellation que es una línea de vinos de altísima calidad a un precio realmente muy accesible mi pasión por el vino en el Valle de Pedernal es que este lugar que es naturalmente distinto nos ofrece un vino diferente para disfrutar la vida, los amigos y nuestras costumbres que el vino atraviesa realmente salud mi pasión yo tengo pasión soy una persona agradecida porque puedo trabajar en lo que me gusta en este lugar en particular si vos no tenés pasión por lo que haces no es posible trabajar pensar ni desarrollar nada la base es tener pasión por lo que uno hace la parte de P thinking que es tener pasión por lo que uno hace conseguir o si no hace lo que yo haría conectados. Juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia. Juran estar codo a codo apostando todo por amor. Por todo esto, hoy más que nunca, estamos con vos Argentina. Bodega Estancia Mendoza. Trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras. Desde la alta cocina hacia las exigencias del turismo mise y los eventos de alta gama. De la gastronomía de bodegas, superando los conceptos de menú degustación e instalando la misma calidad en una escala mayor, las reuniones de empresas y equipos. Convivimos con nuestro origen, atravesamos el presente con innovación y lo compartimos. Espacio Trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huella de carbono. Huella del agua. Green Solutions. Cuando a mediados de los 90, Minder Pong pisó el Valle de Uco, algo se puso en movimiento. Salentén. ¿Dónde late el Valle de Uco? Salentén. ¿Dónde late el Valle de Uco? Salentén. ¿No ha sido la mut��ia de obra? En Universal Servicios Médicos, la salud es lo primero. Por ello contamos con ambulancias de primer nivel, médicos las 24 horas, enfermería, inyectables, análisis clínicos, electrocardiogramas, radiografías, oxígeno-terapia. Cubrimos todo tipo de eventos deportivos y sociales. También contamos con alquiler de ambulancias y camionetas 4x2 y 4x4 de empresas. Universal. Servicios médicos. Tu salud es nuestro compromiso. Teléfonos 2617-799-999 y 424-5691.